Son las 7 de la tarde con 45 minutos. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con el diputado de la UDI, Gustavo Osvón, por lo que hemos conocido del caso Penta, la petición de la Fiscalía de la Audiencia de Formalización. Diputado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás? Muy bien. Diputado, primero, ¿cómo recibe la UDI que uno de sus militantes, ex subsecretario de Minería, esté en esta lista por la que se está pidiendo la formalización, nada menos que por el cargo de cohecho y el delito de lavado de activos? Mira, primero decirte que una formalización no significa que una persona es culpable. Y en eso, obviamente, yo creo que uno entiende que el proceso de formalización tiene que ver cuando a una persona se le va a someter a proceso, cuando se le quieren levantar cargo, pero no necesariamente que vaya a existir una condena. Pero hay boletas. ¿Ah? Hay boletas que acreditan estos pagos. No, 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 pero son cosas totalmente diferentes. Yo creo que uno tiene que esperar finalmente el resultado del juicio que está llevando a cabo el Ministerio Público ante emitir juicios de valor, sobre todo porque estamos hablando que es súper fácil enlojar la figura de una persona, pero pucha que es difícil después salir a desmentir cuando, obviamente, la justicia falla de manera diferente. Y es por eso yo creo que uno tiene que ser cauteloso, entendemos, y que la justicia y que en este caso el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, tiene que la independencia necesaria para poder cumplir su labor. Y en este caso está gestionando el derecho que tiene el fiscal de solicitar, en este caso, la formalización de algunas personas que podrían haber cometido algún tipo de irregularidad. Bueno, ayer veíamos y escuchábamos al senador Moreira reconocer que efectivamente su candidatura fue financiada de manera irregular, él pidió disculpas, no lo han hecho otras personas que están sindicadas por lo mismo. ¿Qué le parece a usted estas distintas reacciones que está teniendo la UDI? Matilde, esas son, obviamente, decisiones personales. Yo siempre lo he dicho, valoro la actitud que tuvo Iván Moreira, yo creo que tuvo la valentía, la humildad de reconocer que cometió un error, de públicamente pedir las disculpas del caso, y yo creo que esa humildad es un reconocimiento no solo a una persona que ha dado su vida por el servicio público, sino que él, claramente, su honestidad lo ha llevado, en el fondo, a pedir las disculpas del caso. Yo creo que en eso uno tiene que valorar los gestos y las actitudes de las personas. Diputado, ¿dónde está la senadora de Nafombaer? ¿Dónde está la senadora de Nafombaer? Porque ayer no fue la Comisión de Educación que está viendo las, digamos, las indicaciones al proyecto. Y hoy día tampoco se presentó y no la hemos podido encontrar. Sí, pero en eso tú entenderás que yo soy diputado. Yo no puedo saber qué es lo que hace una persona ni dónde se encuentra. Claro, pero es una persona que está hoy día en primera línea de la opinión pública, está siendo imputada y podríamos pensar que pudiera tener la misma reacción del senador Moreira. Mira, podría tener la misma reacción o no, pero son decisiones individuales, son decisiones personales que toma esta una. Y en ese sentido, insisto, ENA habrá tenido su motivo, el por qué no nos asistió al Parlamento el día de ayer, pero no me corresponde a mí saber cuál es su situación ni qué es lo que ella está haciendo en este minuto. Yo creo que tendrán que ser ustedes quienes en su minuto le podrán preguntar a ella el por qué no estuvo presente el día de ayer en el Parlamento y le podrá responder todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Exactamente. Sin embargo, no soy yo la persona que tengo que decir dónde está y qué es lo que está haciendo. Y es miembro de la UDI, diputado, y por eso se lo estoy preguntando, porque ella pertenece a su partido, porque hay reacciones absolutamente distintas y precisamente lo que se está hablando ahora es que el alcalde Carter, me deja preguntarle, diputado, el alcalde Carter dice que no se ha reaccionado a tiempo y critica a la mesa del partido, dice el Titanic se hundió porque no se actuó a tiempo. ¿Este caso podría ser lo mismo? Primero, Matilde, yo puedo ser vicepresidente y yo te garantizo que ningún partido político sabe qué hacen todos sus militantes en el día a día. No conozco a nadie que me pueda decir, porque tú puedes llamar a cualquier presidente partido que le pregunte qué está haciendo su diputado talmente y a lo mejor no va a saber qué responder. Nosotros no tenemos una bolita de cristal para saber qué es lo que está haciendo cada una de las personas. Me imagino que en este caso es una persona que está en la palestra por un caso público que tiene al partido en una situación tremendamente incómoda, por eso le pregunto. Supongo que usted no sabe el paradero de cada uno de los militantes de la UDI, pero en este caso supongo que como vicepresidente puede tener esa respuesta porque Ena von Bayer está cuestionada, tiene una situación similar a la del senador Moreira. Fue público su negación de una cosa que sí hizo y por eso pienso que usted puede tener la respuesta. Matilde, yo le acabo de responder que no sé qué más le puedo decir. Me parece una respuesta aceptable. No le puedo responder, Matilde, ¿cómo le voy a responder algo que yo no puedo saber? Entonces, ¿cuál es el liderazgo de la mesa? O sea, el liderazgo de la mesa además es saber qué es lo que hace cada una de las personas. O sea, que Matilde es una subjetividad además bastante poco seria porque yo no puedo saber lo que hace cualquier persona en su día a día y nadie tiene por qué saberlo. Un partido político no es un regimiento, Matilde. Yo, diputado, lamento mucho que usted califique esto de poco serio. Lo que yo le estoy preguntando es que usted como vicepresidente del partido no sabe que el paradero de una persona que está bajo la lupa pública en un caso que tiene a su partido en una situación complicada y por eso se lo estoy preguntando, no por otra cosa. Yo acabo de responder, señora Matilde, que yo no puedo saber ni puedo tener una bolita de cristal porque obviamente un partido político no es un regimiento. Nosotros no podemos saber lo que hacen las personas en el día a día. Ahora, si usted me pregunta, a veces ustedes pueden contactarla por teléfono y comunicarse con ella, pero nosotros no puedo saber dónde están y qué es lo que está haciendo en este minuto. Usted entenderá que yo también estoy en este minuto, en mi trabajo distrital, donde me corresponde, y no puedo saber en el fondo lo que están haciendo las personas en sus respectivos trabajos. Yo en este minuto estoy en mi pega, estoy haciendo mi función como corresponde como parlamentario. No puedo saber exactamente lo que está haciendo el resto. Mi pega es, yo puedo saber lo que yo me corresponde a mí y mi función y mi responsabilidad como parlamentario. Y como vicepresidente de la UDI, diputado, usted cree que el partido, como han expresado otros, son militantes de la UDI, ¿debiera asumir una postura de humildad y pedir perdón? Matilde, el partido no tiene por qué pedir perdón porque esto no es un tema colectivo. Aquí hay a lo mejor responsabilidades personales, a lo mejor aquí nosotros podemos decir, mira, aquí hubo una situación irregular de algunas personas, pero eso no significa con que tenga que salir la UDI a, en el fondo, a pedir las disculpas correspondientes. Estas son situaciones individuales que afectan a personas y cada una de las personas va a actuar de acuerdo a su escala de valores, de acuerdo a lo que le está sucediendo y obviamente también va a tomar las decisiones que estime conveniente de acuerdo a la situación que está viviendo, que son situaciones completamente diferentes las que le sucede a una, a las personas que están involucradas o a otra. Y por lo tanto yo creo que en eso cada persona va a tener que tomar esta decisión, una decisión personal de cómo va a actuar y cómo en el fondo va a enfrentar su problema. Y yo me quedo con las palabras de una persona que es capaz de reconocer su error y que obviamente reconoció con humildad, con valentía, enfrentó la situación y pide las disculpas que corresponden. Diputado, última pregunta. ¿Cómo está afectando esto a la UDI? ¿Cómo califica usted? Mira, yo tengo muy claro que para la UDI obviamente no es fácil esta situación. Es una situación bastante compleja, pero que la estamos enfrentando como grupo, con la unidad necesaria. Quizá hay algunas personas que han emitido juicios de valor o han tratado de poner posturas disidentes. Son personas que no representan el sentir de la gran mayoría de los militantes de la UDI quienes han actuado con la unidad necesaria para enfrentar este tipo de situaciones y poder resolverla como corresponde. ¿Como el alcalde Carter que hizo el parangón del Titanic? Mire, si usted hace un análisis, ¿cuántas personas han salido a hacer críticas hacia la opinión pública? De la UDI son contados con los dedos de... Ni siquiera con los dedos de una mano. Con dos dedos de una mano. Por lo tanto, esas personas no representan el sentir de la gran mayoría de los militantes de la UDI que entienden que esto se está conduciendo con la unidad necesaria para enfrentar este tipo de situaciones. La UDI ha enfrentado problemas, la UDI siempre ha estado enfrentando problemas desde que se creó en su historia y nunca hemos tenido el problema de dividirnos. Por el contrario, enfrentamos siempre la situación de cara al país con la honestidad necesaria y si tenemos que salir a reconocer los errores, nosotros lo vamos a hacer. Pero en este caso son situaciones personales, individuales, que la UDI lo que ha hecho en este caso es proteger los intereses globales del partido, pero cada persona tiene que actuar de acuerdo a la responsabilidad que le corresponde en una situación determinada. Diputado Gustavo Azbun, vicepresidente de la UDI, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias, Matilde. Este bien.